¡Muy contentos y felices por muchas cosas que nos han pasado, que vienen siendo el Grammy! Somos nominados a Prépetos Nuestro, traemos camión nuevo, disco nuevo, o sea que muchísimas cosas, bendiciones de Dios y la verdad cerramos el año felices y contentos por estos grandes logros que Original Van de Limón ha tenido, ¿verdad? Y empezamos el año trabajando más que nada y echando muchísimas ganas para seguir enviando más música a todos, a todos los que siguen la música Original Van de Limón, más que nada a todo el público que nos apoya incondicionalmente, a todos ustedes, gracias, gracias por estos espacios y ese apoyo incondicional. Pues aquí estamos, la Original Van de Limón, después de, teníamos, buen dato, que también veníamos para estos rumos la última vez que venimos hace dos años a premios de Viruelas, estuvimos ahí participando en premios de Viruelas y hace ya dos años a eso, entonces pues gracias a los chicos, ya estamos aquí para cantarle todos las canciones que se han vuelto éxitos y muy contentos. así quiero suerte y que soy el limón y eso ya no es así quiero que me quedas en casa que me quedas en casa me quedas en casa y me quedas en casa me quedas en casa y me quedas en casa ¡Suscríbete al canal!